A ver cómo me sale esto, Lorena. Es una función a trozo, ¿vale? Muy facilita, muy facilita. Como es a trozo, yo la voy a dibujar a trozo. Yo prefiero eso así. Yo me lo parto. ¿Con qué? Sí, ahora voy a hacer la gráfica. Pero primero yo la parto y hago una tabla para cada parte. Y luego la dibujo. O una cajita, si quieres. Mira, vamos a una cajita. Si te mueres, te metemos dentro. De menos 2 para acá, que aquí estaría menos infinito. Y aquí estaría más infinito. Vale x menos 3. ¿Vale? Aquí vale 5. Y de aquí para acá vale x más 3. Entonces, en la tabla, lo único que hay que tener cuidado son los números que hay que poner. Porque aquí no vale cualquier número. Esta función solo está definida como x menos 3 cuando x es menor que menos 2. Entonces tú el menos 2 siempre lo tienes que meter. Menos 2 y un par de ellos más. ¿Por qué? Porque están en este intervalo. Menos 2 para abajo. ¿Vale? En este trozo, tengo que coger los dos de los extremos. El menos 2 y el 2. Puedo coger alguno más, pero es que no me hace falta. Voy a coger 0, pero vamos, no me hace falta porque es una recta. Y ahora para esta, tengo que coger el 2 para allá. Por ejemplo, el 2, el 3 y el 4. ¿Vale? Y ahora empiezo a calcular. Para cada trozo con su función. Menos 2, menos 3, menos 5. Sin rima. Menos 3, menos 3, menos 6. Menos 4, menos 3, menos 7. Luego, fíjate que esta te la he puesto para fastidiarte la vida. 5, esta siempre vale 5. 5, 5, 5. Y esta vale. Para 2, 2 más 3, 5. 3 más 3, 6. 4 más 3, 7. Y ahora me cojo. Y hago. Empiezo a dibujar puntos. Menos 2, menos 5. Menos 2, menos 5. Pasa por aquí. Menos 3, menos 6. Por aquí. Menos 4, es una recta. Shh. Lorena, aquí es donde tiene que tener cuidado máximo. Esta función tiene el igual aquí. Así que es por la izquierda donde está rellena. Y en el otro caso, que vale siempre 5. 5, de menos 2 a 2, está abierta. Por aquí está abierta. Pero siempre vale 5. Hasta que llegue al 2. Y ahora en el 2, está cerrada en el 5. Pero, la otra está conectada con esto. 2, 5, 2, 5. O sea que la otra empieza aquí. 3, 6. 4, 7. Función a trozo. Un trozo, dos trozos, tres trozos. Esta función es discontinua aquí. Porque para dibujarla, tiene que levantar el lápiz del pomeo. Te hace... Y aquí es continua. Porque puede seguir. Da la casualidad que coincide este con este. Que yo ya te lo he preparado para que te salga bonito. ¿Tiene ejercicio? ¿Tiene ejercicio? ¿Tiene ejercicio? ¿Tiene ejercicio? ¿Tiene ejercicio? ¿Tiene ejercicio? ¿Tiene ejercicio?